Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos al show de Davidcito Loco, haciendo esto que es el proyecto del podcaster. Estoy muy contento por varios motivos. Primero, porque nunca podía grabar de la aplicación de Spreaker directamente, porque me hacía un ruido, un tiqui tiqui tiqui. Entonces grababa en ferrite, y de ferrite lo pasaba acá. Lo bueno de grabar en ferrite es que a veces podía editar un audio que sea de 5 minutos. Lo malo de grabar en ferrite es que hay muchos pasos acá con Spreaker. Directamente lo grabo en la aplicación Spreaker Studio, y ya subo el podcast. Ahora tenemos, por ejemplo, aplausos. Hola, ¿cómo están todos? Están saliendo aplausos, que obviamente, como no hay muchos fieles auriculares, no los voy a escuchar. Pero bueno, estas son las ventajas que tiene este tema de Spreaker Studio. Inclusive, estoy transmitiendo en directo por la aplicación también. Así que si quieren, pueden entrar al chat y hacerme algún que otro comentario. Bueno, estoy muy contento, porque yo he de Avisito Loco, que es un proyecto para contarles, para hablarles, para contar cosas. Está en Spotify. Está en Spotify. Sí, me acabo de dar cuenta que está en Spotify. Estaba Anchor. Anchor me lo había puesto directamente y yo no quise seguir grabando en Anchor. Es más, fui a probar la aplicación por esto que tengo que hacer el viernes que viene, el sábado también, las charlas que tengo que dar en Miami sobre podcasting. Fui a probar la aplicación porque me quería refrescar algunos conceptos y me encontré con que estaba en Spotify. No lo podía creer. Realmente no lo podía creer el show. Así que gracias, Spreaker. Ahora pueden escuchar el show de Avisito Loco en Spotify. Esto me motiva a grabar más. Ayer no grabé. Así que hoy va a haber doble episodio y nada, quería contarles que está en Spotify y esto me pone muy contento. Y también me pone muy contento que volví a grabar con la aplicación de Spreaker Studio. ¿Cuál era el problema de la aplicación de Spreaker Studio? Porque yo aprieto stop y ya automáticamente el podcast más este que es en vivo está online. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hice? Están escuchando a Nina de fondo que está jugando con su hermana. ¿Cuál fue la diferencia para que me funcionara la aplicación Spreaker Studio que antes me hacía como interferencia? Hice algo que no entiendo por qué no hice antes. Y esto hablo de cuando empecé a hacer el show de Avisito Loco por enero. No, el show, el proyecto del podcaster por enero. Algo muy simple hice. Borré la aplicación y la volví a instalar. Yo le escribí a Spreaker diciendo que la aplicación en iPhone X no andaba. La volví a probar hoy, viendo que el show estaba en Spotify. La volví a probar hoy y me dije, no, 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 sigue andando mal. Porque es verdad, sigue andando mal. Me grabó y se escuchaba como un golpeteo. Así cada vez que grababa. Se me ocurrió hacer algo que no entiendo por qué no la había hecho antes, en enero. Fue borrar la aplicación y volverla a poner. La probé con Nina y me anduvo la más bien. Así que espero que estén andando bien ahora. Me encuentran en todas las redes sociales como arroba davisitoloco. Y nos volvemos a encontrar más tarde. Chau y gracias. Gracias.